Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Es nuestra oportunidad para volver al texto del Evangelio del domingo pasado porque estamos convencidos que la palabra de Dios quiere dar fruto, fruto abundante en nuestra vida. Así que, pues gracias a Dios estamos aquí y volvemos sobre ese texto para encontrarnos con la parábola del buen samaritano. Pero ojo, hay que tener en cuenta que esta parábola la dijo Cristo en el contexto de un diálogo con un experto de la ley, un escriba, un maestro de la ley. Y este legista o maestro de la ley, pues resulta que le hizo una pregunta a Cristo. Le dijo, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar vida eterna? Y Cristo le devuelve la pregunta y el escriba dice, bueno, pues hay que amar a Dios sobre todas las cosas, llamar al prójimo como uno mismo. Cristo le dice, pues haz eso. Y el escriba entonces le dice, bueno, pero espérate, ¿cuál es mi prójimo? Ahí es donde viene la parábola del buen samaritano. La manera como termina esa parábola, que es en el diálogo entre Cristo y el escriba, ese es el texto que tenemos hoy. Pero no demos un paso más sin pedir la gracia del Espíritu Santo, porque lo necesitamos para comprender de la mejor manera lo que Dios quiere darnos. Oremos con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La parábola del buen samaritano se encuentra en el capítulo décimo de San Lucas, y el versículo en el que nos vamos a fijar, que es la conclusión del diálogo entre este escriba y Cristo, es el versículo treinta y siete. O sea que nos vamos para Lucas diez treinta y siete, y hay que estar muy atentos a lo que nos vamos a encontrar aquí, porque esa es la enseñanza que queremos destacar. A ver donde tenemos ese texto, está acá. La parábola del buen samaritano se encuentra en el capítulo décimo de San Lucas, y el versículo 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 de San Lucas. Ese es el texto. Observa que aquí entran dos voces, ¿no? Primero está la respuesta del escriba, Y luego está lo que el evangelista nos cuenta, Bueno, veamos la transliteración para facilitar la pronunciación de este hermoso texto. Repitamos, ahí lo puedes leer, Lo tienes en pantalla. Esa es la conclusión del evangelio. Donde Cristo le deja una especie de desafío a este escriba, pero también a nosotros, también a nosotros. Esto que dice el escriba, ¿cuál de estos tres te parece que hizo, que fue prójimo, que se volvió prójimo de aquel hombre al que asaltaron los ladrones? Y entonces respondió el escriba, y entonces respondió el escriba, y respondió bien. O poiesas, to helios, metautú. Este poiesas de aquí, es el mismo verbo que aparece aquí, poiei. Es el mismo verbo que está en la fuente de poeta, poético, poema. Resulta que en griego, este verbo, significa hacer lo que uno hace. Entonces, un poema es algo que fue hecho. Ese es el sentido original de poema. Y un poeta, pues, es el que hace, el que trabaja. Entonces, jopoyesas, to helios, metautú. Cristo le pregunta, bueno, ¿quién es el que fue prójimo? Y dice, el que hizo, el que practicó, to helios, es decir, la compasión, la misericordia. El que practicó la misericordia con él. Es decir, con ese hombre que había sido atacado. Y ahora le dice Cristo, ey pendejo, Jesús. Le dice Jesús, dijo Jesús. Poreu, el verbo poreuomai, que significa caminar. Poreu, ve, camina. Kai, sui, poiei, homoyos. Y tú, haz, homoyos, haz lo mismo. Este homoyos es el que sirve para decir, por ejemplo, homogéneo, lo que es del mismo, del mismo género, de la misma clase. Entonces, esa es la conclusión del evangelio. ¿Quién fue el verdadero prójimo? El que hizo, el que practicó la misericordia. Y le dice Jesús, ve y haz tú de manera semejante. Haz tú lo mismo. ¡Poiei, sasto, eleos, metautu! ¡Poiei, sasto, eleos, metautu! ¡Ey pendejo, Jesús! Poreu, causu. ¡Oiei, homoyos! ¡Oiei, homoyos! ¡Oiei! ¡Oiei, homoyos! El que practicó la misericordia con él. ¡Ey pendejo, Jesús! ¡Oiei, homoyos! ¡Oiei, homoyos! ¡Oiei! ¡Ve, oreu, causu, poiei, homoyos! ¡Y tú, haz lo mismo! Y eso que le dijo Cristo a aquel escriba, nos lo dice claramente a nosotros. Que seamos gente que practica la misericordia. Y observa que la misericordia no es simplemente acoger, sino es sanar, es transformar. Esta es la preciosa conclusión de la parábola del buen samaritano. ¿Será que lo cantamos así, de memoria? Dijo el escriba, Repetimos, Dijo Jesús, ¡Ey pendejo, Jesús! ¡Pureu, caisi, poiei, homoyos! ¡Oiei, homoyos! ¡Oiei! ¡Ve, caisi, poiei, homoyos! ¡Y tú, 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 y ese soy yo también! ¡Y tú, haz lo mismo! ¡Que Dios te bendiga! Este ha sido nuestro repaso para el Evangelio del domingo número 15, domingo 15, en el tiempo ordinario, en el ciclo C. Dios, Dios te bendiga, hoy y siempre. Amén.